¡Hola a todos! Yo soy Anian, por si acaban de encontrar mi canal. Y se me ocurrió hacer un video muy cool hoy y sé que les va a servir bastante. No sé si les ha pasado que cuando van al dermatólogo o han ido alguna vez en su vida, lo primero que les preguntan es, cuéntame cómo es tu rutina. Entonces uno empieza a contar todo lo que hace y que se hace esta mascarilla y que usa este jabón y como que los dermatólogos van haciendo cara como de, ¿por qué haces eso? Esas caras significan algo. Entonces hice una investigación, incluyendo a mi dermatóloga, y recolecté varios puntos de cosas que según los dermatólogos no deberíamos hacer con nuestra piel y a ellos les gustaría que supiéramos que no deberíamos hacerlo. No sé si me hago entender. Espero que les guste el video y empecemos. Lo primero que los dermatólogos quieren que sepamos es que no es bueno utilizar tantos productos para el pelo, pero sí para el pelo, porque cuando utilizamos de pronto aceites, se bajan a la frente, se bajan a la cara y producen acné, granitos, bolitas de grasa, incluso alérgicas. Entonces tengan mucho cuidado cuando se hacen una mascarilla, en vez de aplicarla en la raíz y que se les riegue por toda la cara, tengan un gorrito o asegúrense de que no se les vaya a su cara y de esta forma no les van a salir granos y no van a sufrir tanto con eso. Eso es lo primero. El segundo punto es saltarse del bloqueador o usarlo de la manera incorrecta. Cuando uno va al dermatólogo siempre le dicen que la parte más importante de la rutina es el bloqueador solar. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos nos salen manchas, nos envejecemos más rápido, se empiezan a notar más las líneas de expresión y no solamente cuando uno se va al sol, jaja, no. Cuando uno está en la casa también es necesario aplicarlo. Entonces siempre utilícenlo y cuando vayan al dermatólogo ya no les van a hacer cara de no te aplicas protector solar porque es algo súper necesario. Y otra cosa necesaria es no aplicarlo solo en la cara sino también en nuestras manos y en nuestro cuello. Hagan eso para que vean que ya están tranquilos. Otra cosa que hace que los dermatólogos hagan cara terrible es cuando uno les dice que se lava la cara con el jabón de ahí, con el que se lava los pies. O sea, eso es como mortal, eso es como ¡pah! Eso es algo que no deberíamos hacer sencillamente porque todos tenemos un tipo de piel diferente, grasa, mixta, combinada, seca y para cada tipo de piel hay un jabón especial. Ustedes pueden usar un jabón en barra pero que sea para su tipo de piel o pueden usar un gel en vez de un jabón para su tipo de piel como en este caso lo hago yo. Yo utilizo un jabón que es en gel. Cuando ya sepan cuál jabón es el que les sirve, su cara y su piel va a cambiar completamente así que no utilicen con el que se lavan las nalgas ni nada de eso porque necesitan uno específico. Al usar jabones específicos evitamos que la piel se irrite, que se seque, que no salgan manchitas y que se empeore cualquier tipo de problema que tengamos, ya sea manchas, granos, rosácea o lo que sea. Entonces usando un jabón específico van a combatir esos temas. Otra cosa que a los dermatólogos les encantaría que dejáramos de hacer es tener 185 productos en nuestro baño y probar uno y probar el otro y no tener una rutina específica. Estuve leyendo un artículo donde decía que lo más importante para tener un resultado bueno en nuestra piel era tener una rutina de día y de noche y que todo fuera constante. Obviamente no les estoy diciendo que no pueden productos y que solo tienen que tener uno pero apenas lo encuentren, mantengan la constante para que vean que de esta manera van a tener resultados claros y de esta forma van a saber qué es lo que les sirve, qué producto definitivamente no les ayudó pero si se ponen a probar un día una cosa y al otro día la siguiente, su piel sencillamente no va a reaccionar bien. Este punto es muy importante porque es una de las preguntas más frecuentes que le hacen a los dermatólogos y es ¿qué me aplico primero? ¿el bloqueador? ¿el aceite? ¿el no sé qué? La idea es que ustedes tengan en su mente que los productos de la piel se aplican desde el menos viscoso hasta el más viscoso. Por ejemplo, entre agua y aceite, lo primero que se debería aplicar sería el agua y lo último el aceite o la crema que es muchísimo más denso. La rutina debería empezar con una agüita refrescante como las que siempre les muestro, luego iría el serum, luego iría la crema hidratante y por último, último, último iría el bloqueador. Así que ese sería el orden correcto de aplicar los productos. Si ustedes aprenden como esa regla matemática de que primero va el menos viscoso y de últimas el más viscoso ya están hechos y se van a acordar cuando se estén aplicando sus cosas y la piel les va a quedar preciosa. Esto se hace porque es muchísimo más eficiente, los productos se absorben mejor y la idea es que entre cada producto esperen un tiempito. No, el agua, el serum, rapidito, no. 10 segunditos, 20 segunditos mientras se absorbe el uno, esperan, después el otro, esperan, después el otro y así crean unas capas hasta que llegan al final. Otra cosa es que a uno se le olvide que el cuello es parte de la cara, o sea, está unido y uno se aplica el bloqueador y las cremas y el serum y todo solo en la cara y por eso es muy importante que cuando se apliquen sus cremas y tengan su rutina no olviden el cuello, siempre bajen al cuello, el cuello es la extensión de la cara, el cuello es la extensión de la cara, ya, eso es lo que tienen que saber. Esta otra cosa me causa demasiada curiosidad porque mi dermatóloga en Instagram siempre está respondiendo preguntas y la mayoría de preguntas siempre son ¿Cómo hago para tener piel perfecta? Yo me lavo la cara todos los días pero mi piel no se ve como la de tal persona y ella siempre responde o digamos que me he dado cuenta que la información que da es que no es suficiente lavar solo la cara y ya, porque me lavé la cara hoy entonces mi piel es perfecta. Tienen que tener una rutina y hacer cosas extra. ¿Cuáles cosas? Faciales, ir al dermatólogo para que les dé rutinas específicas, masajes, limpiezas cada determinado tiempo. Todas esas cositas extras que hacemos ayudan a que nuestra piel esté mucho más linda, entonces no esperen que con solo lavarse la cara una vez al día ya su piel esté perfecta. Tienen que esforzarse un poquito. Cuando uno invierte tiempo y de verdad consiente su piel, los cambios se ven. Así que métanle la ficha de la piel para que vean que se los va a agradecer. Lo siguiente es invertir en productos que sean recomendados por un profesional. No se vayan de locos a comprar cosas porque en internet escuché algo, porque alguien dijo algo, sino de verdad consultenlo primero con alguien que sepa el tema porque puede que estén perdiendo la plata y comprando algo que no le va a hacer bien a su piel o que va a empeorar la cosa. Por eso es que yo siempre que voy a probar un producto de la piel, siempre que sea nuevo para mí, Whatsapp, ¿será que esto puede servirme? Le mando la foto, todas esas cosas y ella me dice, no, este no te sirve porque te va a irritar, no, este no es para tu tipo de piel, no tal cosa. Y yo ya sé qué productos probar o usar y qué productos no. Entonces todas las cosas que me ven por Instagram que yo me pongo en la cara son autorizadas por mi dermatóloga siempre. Y si les recomiendo algo, primero les digo que lo prueben antes de comprarlo, porque no sé si sí les vaya a servir igual que a mí. Este punto me causa mucha, mucha risa porque hubo en algún video de mi canal, yo les recomendé aplicarse bicarbonato con limón y cuando llegué a una conversación con mi dermatóloga y le dije que el limón era lo máximo para la cara, casi me mata, en serio. Ella dice, eso es lo peor que pueden hacer con su cara, no se echen cualquier cosa que vean en la nevera. De hecho, la única cosa natural que ella recomienda que uno se haga en la cara de mascarilla es avena con agua. Siempre que le digo como, ay, recomiéndame una mascarilla natural, avena con agua. Ah, avena con agua. O sea, todo el tiempo. Y yo quiero que me dé más opciones, pero esa es la única opción que ella me da. El limón es muy fuerte, el bicarbonato también lo es. La idea es que no hagan cosas locas con su piel, porque a largo plazo van a ver las consecuencias. Entonces si quieren mascarillas naturales, que sean también autorizadas por su dermatólogo, por alguien que sepa, para no quemarse y para no emperar las cosas. A los dermatólogos les encantaría que supiéramos que, como no todas las pieles son iguales, siempre tenemos que hacer una prueba de alergia en alguna parte de nuestro rostro, en un pedacito pequeño o incluso en la mano. Porque si nos vamos de locos a aplicar lo que la otra persona se aplicó porque hay sí chévere, no sabemos si eso nos va a generar alergia. Y aquí les tengo una anécdota. Rápida. Juanfe un día iba a ir a una boda. Entonces era el día de la boda. Y íbamos. Íbamos a ir a una boda. Juanfe se fue con el que se iba a casar. Como a esa reunión de hombres y todos se iban a afeitar y todos se iban a aplicar un montón de cosas. Y Juanfe es una ternura. Entonces él se dejó hacer todo lo que le hicieron y todo lo que le estaban haciendo a los demás. Y cuando él me escribe por WhatsApp que tenía la cara que se le estaba quemando literalmente, fue porque no se hizo esa prueba de alergia. Y le aplicaron una cosa que le aplicaron al resto. Y Juanfe dijo como, ok, yo también. Y se puso como, o sea, es que como les explico, la cara era así. Y en horas era la boda. Entonces me tocó llamar a mi dermatóloga, ¿qué hago? Juanfe tal cosa. Avena con agua literal le mandó. Juanfe llegó aquí a la casa, le puse avena con agua y sí le bajó toda la inflamación. Y yo le dije, pero ¿por qué te hiciste eso? Y me dijo, no, pues es que todos los días se estaban haciendo como eso. Y yo dije que sí. O sea, fue terrible. Si encuentro la foto, se las pongo por acá. El caso, siempre háganse una prueba de alergia y sepan que no todos los productos le sirven a todas las pieles. Y el último punto, creo que es el más aburridor cuando un dermatólogo o un profesional le dice a uno y es como, la alimentación es lo más importante. Porque uno está esperando que le den una crema mágica y que eso le solucione la vida a uno. Pero no, la piel bonita empieza desde adentro. Tomando agua, comiendo verduras, frutas, dejando a un lado tanta grasa, tanta leche, tanto dulce. Si empiezan por ahí, que yo sé que es como, ay, ¿qué mami le estaba diciendo esto? Tienen que empezar por ahí porque cuando lo hacen desde adentro, su piel se los agradece. Así que cuídense en la alimentación, coman grasas buenas, no coman tanto dulce, tomen mucha agua y verán que todo va a estar bien. Y listo, esos fueron los puntos más importantes que recolecté. Yo sé que les van a funcionar un montón. Y cuando la próxima vez vayan al dermatólogo, van a tener, check, check, carita feliz en todo lado. No les van a hacer caras raras, no les van a decir como, ¿pero por qué? Porque ustedes ya saben, van a ir preparados. Y van a ir solamente a que les ayuden con cosas específicas de su rutina, si tienen algún problema de piel muy, muy específico. Pero ya con estas cosas que les dije, de verdad que les va a cambiar totalmente la piel. Y les voy a dejar mi Instagram también por acá para que vayan y vean los videos corticos que estoy haciendo por allá y las fotos y todo, lo del bebé, todo, el chismecito. Por allá se los dejo. Y los vemos en el próximo video. Las amo con toda miseria. ¡Chao!